Hola amiguitos, espero estén bien, hoy les traigo datos y curiosidades de el lanzaguisante springoso, espero les guste, comencemos. El lanzaguisante springoso costará 200 soles en PVZ2 chino y si no, me equivoco también en el internacional, se conseguirá con 250 paquetes de semillas y fue la segunda planta en conseguir cesigi. El lanzaguisante springoso lanzará guisantes venenosos, que harán daño a los zombies poco a poco y su nutriente es crear una bola de veneno que hará retroceder a los zombies y aparte los envenenará, estos son los guisantes que lanzará, esta es la bola de veneno de lanzaguisante springoso, estas son las texturas de lanzaguisante springoso, el lanzaguisante springoso tiene el mismo veneno de la planta carnívora de Garden Warfare y la Z sombría, también será la segunda lanzaguisante que se conseguirá con paquetes de semillas, la primera es el sombrío, así se ve el lanzaguisante springoso visto de frente, espero les haya gustado el vídeo, nos vemos, luego con otro guisantes, los quiero mucho, adiós.